hola que tal mis amigos nuevo capítulo nuevo vídeo desde anderson boxing lo primero que te voy a pedir es que te suscribas a mi canal de youtube le des like compartas el vídeo porque vamos a estar hablando ahora mismo de por qué es tan complicada esta pelea para jordan y jugadas y ustedes jugar se va a estar enfrentando a manny pacman pacquiao el próximo sábado desde el timo y la arena en las vegas pero vamos a estar descifrando por aquí como mismo lo hicimos ayer con relación a manny pacquiao y sus armas ofensivas y lo que tenía que descifrar ugas lo vamos a hacer desde el lado de jordan y jugadas peleador cubano con un regreso excelente récord de 11 victorias y una derrota en sus últimos 12 combates esa única derrota contra son por en una decisión en la cual muchos bien ganar hay orden y jugar es porque es tan complicada esta pelea para jugar jugar se estuvo preparando desde principios de año para enfrentar a erros fans juniors salero expensión de la ecuación llega fabián maidana y a sólo 11 días de la pelea donde jordan y iba a estar emparejado en ese coma y nivel llega la noticia de que spence tuvo un desprendimiento de retina tuvo que pasar por el quirófano y queda en el parejado manny pacquiao y jordenis ugas 11 días antes hubo que cambiar todo el plan según escuchamos decir a manny pacquiao que cambiar hacia un peleador derecho para él por su experiencia no era tan complicado yo creo que para ellos de mi jugar esto es un punto de evitar importancia porque va a estar enfrentando a un manny pacquiao surdo con muchísima experiencia y el que tiene en su expediente en su resumen un aval de haber enfrentado a muchísimos peleadores derecho durante su carrera si decimos esto que es complicado ajustar y cambiar todo el plan para enfrentar un peleador surdo también tenemos que decir que jordenis ugas tiene tras sí una esquina que lo hace muy bien desde el punto de vista táctico incluso creo que es una de las mejores esquinas en cuanto a lo táctico en todo el boxeo por la capacidad que tiene el profesor ismael salas y todo el equipo de trabajo de leer de preparar sus combates ahora sí se está preparando yo creo que están haciendo todo el croquis pero el que va a ejecutar sobre el ring va a ser yo tenés igual yo creo que tiene que ser muy apegado a lo que se planteen desde la esquina yo creo que lo primero que va a tener que descifrar yo tenés igual y yo creo que le va a tomar muchísimo tiempo ajustar es la rapidez y la explosividad de un maní pacquiao que si bien no es el maní pacquiao de hace cuatro cinco seis años atrás es un maní pacquiao que se mantiene vigente que se mantiene rápido y que se mantiene explosivo gas es un peleador que básicamente va al frente busca al frente con ese doble ya pero tiene que estar yo tenés iguales listos y prestos para tratar de cambiar todo lo que ponga mani en cuanto a rapidez yo creo que dar un paso hacia atrás yo creo que no sería la fórmula para defenderse de esos ataques de maní como les decía ayer o como les explicaba ayer en la manera en que ataca a los peleadores que cuando los tienen frente con ese ese medio paso al frente y como busca y las variantes que hace en su ataque sabemos que maní pacquiao usa los ángulos yo creo que ese movimiento constante es lo que de alguna manera confunde y siempre llega y siempre lleva a sus rivales al punto donde maní pacquiao se siente en su hábitat natural donde es el que marca el ritmo el que marca los compases del combate yo creo que básicamente eso es lo que va a tener que descifrar gas en la noche del sábado sabemos que tiene gran esquina pero esos son elementos que va a tener que descifrar los denis gas a mí me gustaría ver a un gas que no deje pensar a mani yo creo que en la medida que un gas vaya al frente obviamente tomando recaudos doble ya trabajando a la zona media yo creo que por ahí van a pasar las probabilidades de ellos denis igual yo creo que mientras más duradero se haga la pelea y más vigente logra estar y ordena igual en la pelea respondiéndole también trabajando al cuerpo yo creo que hay muchísimas más posibilidades porque hemos visto a un palma que en sus últimas peleas tiende a bajar después de la mitad del combate yo creo que es capilla de ese temporal descifrar ajustar en contra lo que le muestre maní pacquiao al principio que yo creo que los rounds más incisivos de pacquiao van a ser los los primeros seis rounds yo creo que la primera mitad de la pelea porque maní sabe que en la medida que la pelea se haga más larga se va a complicar un poco más a mí me gustaría ver a un jorden y jugás metiéndole presión a maní pacquiao al menos y yendo al frente tratan yo creo que que es la única es el único camino porque si tú dejas que mani establezca la distancia se asciende su zona de confort y empieza a soltar sus manos ya después que suelta la primera sabe que viene combinación de 3 4 5 golpes y ese lugar y yendo hacia atrás y yendo hacia las cuerdas yo creo que se estaría en zona de peligro sabemos que mani gol puede noquear tal vez por producto de acumulación de golpes pero sería complicado ver un lugar caminando mucho hacia atrás y ahí yo creo que tampoco es el hábitat natural de ordenes jugadas boxeando hacia atrás y lanzando golpes a mí me gustaría ver un lugar y yendo al frente defendiéndose tal vez sabemos que no las piernas dudas son piernas bastante plantadas sobre el entarimado me gustaría ver un lugar tal vez moviendo un poco más el tronco pero si buscando al frente haciendo ese tipo de presión es parecida a la que hizo jeff horn cuando se entró enfrentó a maní pacquiao así veo más o menos la situación yo creo que que un lugar fuera de eso va a sufrir va a tener muchísimos problemas ahora sí creo que como les decía la esquina dudas yo creo que es una fortaleza yo creo que la motivación de orden y jugar yo creo que es otra de las fortalezas porque sabe y está claro que esta es la noche más importante en su carrera esto a mí me gustaría que no lo ayudara a que diera lo mejor de sí que esa motivación se convierta en un plus para y orden y jugar yo creo firmemente que va a ser una pelea yo puedo estar equivocado pero yo creo firmemente que va a ser una pelea que va a ir a la distancia y sé que en el boxeo 2 más 2 no es 4 que estilos hacen peleas todo eso lo tomo claro pero porque creo que es una pelea que viene a la distancia si miras ambos peleadores hemos visto a un maní pacquiao que de sus últimas 16 peleas solamente han guiado a un peleador fue a lucas matiz lo vimos contra kit turman en su última pelea en 2019 donde si tuvo unos primeros rounds muy buenos maní pacquiao incluso lleva la lona a kit turman y ese es uno de los errores que no puede cometer ugas ugas tiene que estar vivo todo el tiempo porque si se dan cuenta cómo llega ese flash no da una turma que yo creo que no lo lastimó mucho pero si lo llevó a la lona esa es la manera desde donde maní pacquiao siempre se siente más cómodo cuando maní pacquiao está en esa distancia donde él puede con su explosividad y su rapidez meterse en esa distancia donde pueda hacerle daño a su oponente eso es lo que tiene que estar vivo siempre y ordenes jugadas y como les decía tratar de no dejarlo pensar entonces como creo que maní baja un poquito también después de la mitad de la pelea yo creo que ugas de acuerdo en lo que hemos visto en sus últimas peleas contra peleadores de nivel como son por él por ejemplo su pelea contra a ver ramos donde a mí me gustó muchísimo yo quiero señalar cosas aquí como se mostró bien ugas en esa pelea trabajando con el doble ya y yendo al frente buscando el cuerpo de abel ramos e incluso hasta rifándola y rifándose la por algunos momentos pero yo creo que hay ciertos y determinados detalles en la defensa de ordenes jugadas que dios quiera y lo hagan trabajado en el gimnasio porque son errores que no puede cometer contra el palma porque lo pudiera estar pagando porque las ráfagas del palma se vienen señores con una rapidez y de diferentes ángulos y es difícil a veces leer por dónde vienen los golpes de maní pacquiao y te puede sorprender como sorprendieron a turno entonces por ahí veo las cosas yo creo que que a mí me gustaría ver un híbrido entre jeff horn lo que trajo jeff horn yendo al frente al frente sin dejar pensar a mano y lo que vi de ugas contra ver ramos usando ese doble ya trabajando la zona media intercambiando por momentos pero más pegadito más cerrado yo creo que un pacman en distancia un pacman en su hábitat natural moviéndose usando la explosividad y su rapidez de manos y piernas yo creo que complicaría a ugas muchísimo yo veo una pelea y yendo a la distancia vuelvo y lo repito creo firmemente que es una pelea que puede ir a la distancia y yo creo que de cualquier manera pudiera tener muchísimos chances jugar mientras más larga sea la pelea yo estoy viendo a maní pacquiao ganando una decisión dividida así es como lo veo vamos a ver qué sucede el sábado pero a priori esta es la lectura que hago de el combate yo veo un combate yendo a la distancia y un maní pacquiao ganando una decisión dividida así lo vemos desde anderson boxing vamos a ver qué sucede mañana me gustaría como les decía ver un ugas siendo un híbrido entre jeff horn y lo que vi contra abel ramos yendo al frente recordemos que la muy buena pelea que le dio y obtener guas son por él fue cuando ejecutó desde el inesperado habíamos visto un chão por el que siempre metía en problemas a sus rivales los le hacía especie de un bullying y gas se le lanza se le va al frente lo presiona lo mete en problemas lo busca por todo el ritmo vimos un pobre que tuvo que cambiar y de pronto no supo cómo ejecutar o cómo buscar el camino para sacarle ventajas agua recordemos que señores que muchos vimos ganar hay orden y jugadas aquella noche yo creo que por ahí pasan las claves de ugas esto es un tipo de peleador totalmente diferente este maní pacquiao es un peleador zurdo poco tiempo para tal vez preparar el plan hay una esquina sólida del lado de ugas pero ese es el lugar que me gustaría ver el sábado yendo al frente tratando de meterle presión a manning tratarlo de no dejar que piense para ver cómo manning puede resolver ese crucigrama así lo veo señores yo creo que un ugas boxeando hacia atrás un ugas plantado tal vez en el medio del ring tratando de intercambiar ese no es el camino ese no es el hábitat que necesitamos para los delitos en esta pelea por la rapidez y la explosividad que tiene maní paciado yo creo que buscando al frente complicándolo y yendo a por él en la corta distancia yo creo que sería el lugar donde manning pudiera hacer ese switch switch y cambiara de ese peleador peligroso que es a un peleador normal cuando tienes cuando está en la corta distancia y lo están presionando así como lo hizo jeff hall en australia así más o menos luego vamos a ver qué sucede sábado ya se los dije por aquí creo que mientras más largas haga la pelea más posibilidades va a tener ugas pero incluso así creo que va a ganar maní paciado por una decisión dividida fue anderson pérez señores para anderson boxing nos vemos